Ven, te cuento de una vez Tu descanso es de la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Oh All right, all right, baby Pretty boy, dirty boy, baby Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ella se luce Yo se lo hago otra vez Ey, ey Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime qué está esperando, baby No hay demora Pégate a mí Le rir con mí No dejes que pasen las horas Tu booty me arrebatá Tu sonrisa me atrapá Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Esta historia no se acaba Ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Hoy me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pida te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un reflejo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá 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 Oh, 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 oh Ven, te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Ay, tienes razón, mejor porque no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Ven, te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos Son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Enamorados Que calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón No se siente en el sillón No se siente en la tarde No se siente en la tarde Estás llevando al aire ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te llevo, venga ya Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá All right, all right, baby Pretty boy, dirty boy, baby Me baila y me seduce cuando le apagan las luces Ya se luce, yo se lo hago otra vez Yo voy tanto tiempo mirando reaccionar Dime qué estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, le rizco a mí No dejes que pasen las horas Yo pura y me arrebataba, tu sonrisa me atrapaba Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba, me mamó pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Dime de una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos pa' secarnos Lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un afejo y no quieres por abajo Yo te llevo, venga ya Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' metadata Ven, te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor por qué no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor por qué no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Ah, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Alicate pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá All right, all right baby Pretty boy, dirty boy, baby Me duele y me seduce cuando le apagan las luces Ya se luce y yo se lo hago otra vez Yo hago tantos tiempos mirando reaccionar Dime qué estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, de rico a mí No dejes que pasen las horas Te ocurro y me arrebatas, tu sonrisa me atrapas Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba, me vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Me duele una vez, si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos Si tú quieres un atajo y no quieres por abajo, yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Oh 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 ¡Gracias! 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 Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce y yo se lo hago otra vez ¡Ey! Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que está esperando baby no hay demora Pégate a mí, le rir con mí No dejes que pasen las horas Tu booty me arrebatá, tu sonrisa me atrapá Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba Ven vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Y me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres nos dejo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callao' Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por sed Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá Me baila y me seduce cuando le apagan las luces Ya se luce, yo se lo hago otra vez Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime qué estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, le rizco a mí No dejes que pasen las horas Yo purís me arrebataba, tu sonrisa me atrapaba Quiero tenerte siempre y no dejar de sola Esta historia no se acaba Me vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Ay, me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres nos dejo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Ven, te cuento De una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vente, cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor por qué no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá